El profesor de la artista de la artista es una vez que me llevo a este tipo de cosas. ¡No te lo llevo a la artista! ¡No te lo llevo a la artista! La falta de respeto es abundante aquí. Si no te lo llevo a la artista, no te lo llevo a la artista. Si no te lo llevo a la artista, no te lo llevo a la artista. Porque tú te volviste un problema. Un problema que yo tengo que resolver. ¡Zubari! ¿Qué es la artista de la artista? ¡No me creería si te lo dijera! ¡Zero! ¿Ah? ¡Ana vucho ni勝つなんte 100% múri! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Má, senpai hitori de kitsuí narra, tetsudate a agetemo ínsけど ne! ¡Neko neko cosplayer artistaでも ya lia sa! ¡Por Dios, qué gran idea! ¡Cómo no se me había ocurrido! ¡Makeru toa omoa neaけど naa! ¡Soreva! ¿Un? ¡Vucho o amakun misugi da naa! ¿De qué estás hablando, Alan? wow 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 que? bueno lo intentamos y estoy de acuerdo con bolainas excelente pregunta y ahora se viene algo maravilloso hay paja vale chicos hay paja yo te creo pero mi metralleta no 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 tú sí 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 aunque eso suene imposible ahhh eso tiene sentido eso tiene sentido ¿Ves? Eso es racista Tengo razón, pero tienes razón Ya no hijo, no te creo Oye, estúpido, ¿no se supone que debes consolarme? ¿Qué es esto? ¿El día de destruir a Max Steel? Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Ah, y a otro perro con ese hueso Ya estás feliz, ¿verdad? Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Perdiste la única oportunidad de ser feliz Y muy probablemente morirás solo ¿Solo? Y virgen Y feo ¿Y cosplay? ¿Sona no lo tengo? ¿Dónde está? ¡Guau! Eso fue muy rápido, Scooby ¡Súgué! ¿Dónde está esto? ¡Saihove! 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 Es bellísimo ¿Machita? Mmm... ...nanto noku ¡Kekko jikan arimashita yone! ¡Pues! ¡Tal vez nadie lo note! ¡Vacarimashita! ¡Kakunaruuewa! ¡Saihove! 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 Me siento estafado ¡Saihove! ¡Saihove! ¡S kill! ¡Korre dack saorah Voytchouni kadernia ne? hahaha Niapa... ...fudan doori de in janayon de ke ke st affirman当 Felipe EBKID Konkai wa kantorui de Kakuyo Tor kleinuromonadai da bere hija pero no medite esto de 2 metros de ti ¡Pero! ¡ berokkksiste ! hi suyobe oh х speech Chat Mahona Eso no tenía que pasar, ¿verdad? Lo arruinamos. Un momento, conozco esa voz. No lo preguntes, solo disfrútenlo. Muy bien, ¿y eso qué significa exactamente? Mira ese potencial. ¡Nos descubrieron! Ahora te jodes, amigo mío. ¿De qué está hablando, señorita? Ella me cae bien. ¿Algunos centímetros más tarde? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. Flashback. No puede ser, te enamoraste, Jack. ¿Qué? ¿Y si digo que no? Lo convenceré. Eso no es algo bueno, ¿verdad? Bravo, bravo, este sí es mi ídolo. Me pongo romántico y te pones mamona. Unos momentos después. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Pervertido! ¡Kima, kima! Así empezaron los problemas. ¡Ah, mamoncita, mija! ¡Ya estemos de ahí! ¡Ya estemos de ahí! ¡Ay, el amor! ¡Pamá, la soberbia! ¡Sonidos de la fraternidad! ¡Ding!! ¡Oh, el amor! ¡Suscríbete! ¡Ya estemos de ahí! ¡Ya estemos de ahí! Gracias por ver el video.